Que no solo te gusten y ames a los animalitos que están bien cuidados por alguien más, tú también cuida hasta los que no son tuyos. Únete a Super Amigos de los Animales de AMA. Contacta a la Asociación de Amigos de los Animales y localízalos también a través de este teléfono. Una vez más, gracias por apoyar.